Affen Pinscher es una raza de los perros Pinschers pequeños de origen alemán. La raza existe muchos años, pero está registrado legalmente de 1896. Affen, traducido de alemán, significa mona, y realmente por la cara parezcan monos. Desde el principio los han creado para la guardería de las cuadras de caballos y para cazar ratos. Ahora, algo de cazadores sí que le quedan, y de guardianos también. Mira el perrito del video, cómo está cazando el pajarito, es un cachorín. Pero tiene el instinto de cazar bien puesto. Son perros fuertes, necesitan bastante paseo, y hay que tener cuidado y ir con correa, porque viendo otros perros se meten con ellos. Y le dan igual el tamaño, están muy seguros en ellos mismos. Única manera cuando aguantará otro perro en casa es que cuando crezcan juntos. Tampoco le gusta vivir con los gatos. Se ponen muy celosos con los niños, pueden quitarles juguetes. No aguanta estar sin dueño. Estar a solos en casa le viene fatal. Son perros muy deportivos. Trepar una valla de dos metros de altura no le viene nada difícil. Y cuando el dueño está en casa son muy tranquilos. No te vas a aburrir con perros de esta raza que se ponen caritas tan curiosas que te mueres de risa. Son unos perritos muy vivos y alegres. Y con talento. Puede entender muchas órdenes del dueño, pero nunca no tendrá mucha prisa para cumplirlos. Hace caso preferiblemente a los órdenes que le favorecen a él. Y son perros muy fuertes de salud. Y no sueltan pelo en casa. Y son muy fáciles para cuidar. Hay que limpiarles las orejas y los ojos.